Vete el alperreo, vete el alperreo, vete el alperreo. A la vez que una perreja se unen y perrean todas. Vete el alperreo, vete el alperreo. Vaya, vaya, monos los dos. Las otras van por la número dos. Subiste la una por tu movimiento. Me gusta que es calle fina, fina, fina. Ataque tú eres. Ataque tú eres. Ataque tú eres. sin treparse a la tarima, no la cuque que esa si va pa' encima. Parece un jet cuando despega, abre en paso cuando llega, corso basta, 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 basta John. A la vez que una perrea, se unen y perrean todas. Dale, vaya, 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 Mon. Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese maón. Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, Mono los dos. Conozco bien tus intenciones.